... Soy Miguel Tudino, presidente del directorio de Tandanor y hemos recibido al Polo Tecnológico Comuna 4 con esa expectativa, esa iniciativa de desarrollar tecnologías que aquí el astillero tiene la vocación de hacerlo con la compañía de Gisela Marciota que nos ha acompañado el Día de la Industria el año pasado y hoy también está presente trabajando con nosotros